Ha caído el bastión priista Hidalgo luego de mantener el poder por más de 90 años. Hoy se ha dejado ver la alternancia en la entidad. Julio Menchaca, el abanderado de Morena PT, Nueva Alianza, Juntos Haremos Historia, ha vencido a sus opositores y trae a la cuarta transformación a Hidalgo. ¿Cómo logró Menchaca vencer al bastión priista? Aquí el recuento. El 23 de diciembre de 2021, Morena Hidalgo eligió por encuestas a Julio Menchaca como aspirante a la candidatura, superando a sus adversarios de partido, a Cuauhtémoc Ochoa, a Abraham Mendoza y la diputada federal, Simei Olvera. El aspirante de Morena PT y Nueva Alianza llevó a cabo su pre-campaña en la plaza central de Huajutla en un evento masivo. Menchaca fue el primero en realizar su registro de candidatura. El senador con licencia acudió el 21 de marzo ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. Ese día, en su primer mensaje como candidato, dijo que su gobierno se centrará en el eje de transparencia y rendición de cuentas en todo el Estado. En campaña, los candidatos realizaron proselitismo por 60 días, como lo señala la ley electoral del 3 de abril al 1 de junio. Desde la guerra de lonas, un panfleto misógino, pasando por un recibo de la luz que nos dejó el hashtag ley y diablito, casas blancas y personalidades que reaparecieron en campaña, los señalamientos no pararon principalmente entre Villano y Menchaca. Por su parte, el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo llevó a cabo tres debates para que los candidatos dieran a conocer sus propuestas y también respondieran inquietudes de la ciudadanía. Primer debate, 22 de abril, se dieron con todo. Descalificaciones y acusaciones principalmente entre Villano, Menchaca y Francisco Javier, mientras que José Luis Lima Morales se mantuvo neutral. Segundo debate, 12 de mayo, la cosa se mantuvo tranquila, no hubo lugar para acusaciones ni denostaciones. Tercer debate, 26 de mayo, Julio Menchaca decidió no asistir y el cierre de debate se mantuvo sin novedades. Julio Menchaca cerró campaña en la Plaza Juárez de Pachuca, donde reunió alrededor de 30.000 simpatizantes y liderazgos de partidos de alianza. Posteriormente, en Tepehuacán, Guerrero, de donde es originaria Carolina Villano, acompañado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, envió un mensaje a la ciudadanía de cuidar el voto. El 5 de junio, los ciudadanos hidalguenses rompieron la hegemonía que persistió durante 93 años y ahora Omar Fayad le entregará el poder al morenista Julio Menchaca el próximo 5 de septiembre. La victoria de la Cuarta Transformación en Hidalgo está llena de muchas expectativas y con la mirada ajustada y bien direccionada ante cualquier movimiento. Mi nombre es Brenda Carvajal y te invito a que sigas informado vía subrayado MX, solo lo importante. ¡Gracias por ver el video!